Nadie mejor que tú para decidir lo que es paja y lo que es semilla, lo que es verdaderamente importante hoy y lo será también mañana, lo que te da suficientes motivos, suficientes alegrías y las fuerzas necesarias hasta en los días malos, lo que te hace sentir bien, lo que te hace sentir en paz, lo que puedes soltar sin ningún tipo de miedo y lo que sin ningún tipo de duda necesitas en tu vida, los sueños por los que vale la pena intentarlo una y otra vez, las risas que quieres volver a escuchar, las personas sin las cuales nada sería igual, nadie mejor que tú para luchar por tu propia felicidad, para hacer que las cosas pasen y para decidir todo lo alto que quieres volar. Es divertidísimo tejer esta prenda porque veréis, primero hacemos la pretina y después hacemos este pichero de un lado y el de la espalda que es completamente igual, después esta pieza que lleva el mismo punto, mirad que bonito queda para la sisa, cada una ya en esta pieza, pues hace el ancho que necesite, después sacamos los volantes de las mangas y por último sacamos este volante de aquí, ya os explico que se puede poner con cinturón, sin cinturón y de todas las maneras queda bonito y además es facilísimo. ¿Preparadas, tejeguapas? Pues que comience el juego. Súper contenta con este nuevo material, es un lino de rubí, rubí lino roll, se llama una mezcla de lino y algodón. Mirad que monada de ovidito, es monísimo y hace como dos tonos de rosa, preciosos, pero tienen una gama de colores increíbles, todos de bonitos. Bueno, pues es un material que tiene 50% de algodón, 26% de acrílico y 24% de lino. Ideal para sacarlo partido y que tenga una vida muy larga porque es un tejido que te puedes poner en primavera, en otoño, parte del invierno si no es muy crudo y parte del verano si no es muy crudo tampoco. O sea, tiene una vida muy larga yo creo. Son ovillos de 75 gramos, perdón, de 50 gramos y traen 75 metros. Está recomendada para aguja del 4 y nosotras vamos a utilizar la del 3,5 para empezar y después haremos algunos adornitos con la aguja del 4. Pero primero empezaremos haciendo una pretina, ahora os lo explico, con aguja del 3,5 y esta maravilla de material de rubí. Y sabéis que me gusta enseñaros el trocito que yo llevo primero porque yo primero me adelanto para contar puntos y para poder contaros por donde nos andamos. Veréis, yo lo primero que hice fue este cuadrado. Este cuadrado es con el que vamos a empezar ahora mismo. No llegase del canesú, es como el elástico o la pretina del canesú. Esto se dobla así y yo ya tengo hecho un delantero y de aquí enfrente vamos a sacar otro delantero y después vamos a crecer así hasta la sisa. Entonces, es una forma muy curiosa la que habéis hecho el suéter o el jersey manchester que hicimos este invierno. Bueno, es la misma hechura, el mismo patrón y sabéis que es divertidísimo y me quedaba por hacer ese mismo patrón en una prenda de verma peraniega. Entonces, yo creo que vamos a empezar todas haciendo una talla única porque veréis, yo aquí he montado 104 puntos. Por aquí entra la cabeza de cualquiera y esto es en realidad un elástico que esto nos va a valer a todas esta medida de la pechera que va hablando en plata como de pezón a pezón así esto yo creo que también es la misma medida para todas. Luego ya donde variará será de ancho que es de aquí de la prenda hasta la sisa. Pero de momento yo creo que lo ideal es que empezáramos todas con 104 puntos. Eso sí, yo voy a empezar con la del 3 y medio, la que lo quiera un poquito más grande que lo haga con la del 4 y la que lo quiera un poquito más pequeño que lo haga con la del 3. Es mejor jugar con la aguja que con los puntos. Yo creo que ahora cada una con una aguja, la pequeña el 3, la mediana el 3 y medio y la grande el 4 vamos a montar todas 104 puntos. Bueno, y no lo he dicho. ¿Los 104 puntos por qué son? Pues porque es un cuadrado completamente y entonces hay 25, 25, 25 y 25 y los 4 de las esquinitas. Si vosotras no queréis hacerme caso en esto y queréis poner los puntos que vosotras, bueno, pues sabéis, pues otras veces o sabéis que esto va a estar grande o pequeño de todas todas y queréis alterar un poquito los números. Bueno, me da igual, hacéis aquí 4 números iguales de puntos y añadís 4 para las esquinas teniendo en cuenta que los puntos que dejéis tienen que ser impares. Es decir, o 25 o 27 o 23 en cada lado y luego de esos 23, 23, 23 y 23 añadís 4 o de esos 27, 27, 27 y 27 añadís 4 y lo que os dé es el número que montáis. Entonces, siempre los 4 iguales, siempre impares y siempre añadiendo 4, ¿vale? Yo aquí voy a hacer una muestra muy chiquitita, es tan fácil que lo vais a coger enseguida. O sea que, vamos a ver, yo he montado aquí 56 puntos, 13 para cada lado más los 4. Entonces, ahora lo que tenéis que hacer es cerrar en círculo con un punto deslizado, el primero con el último, como lo he cerrado yo, con los puntos que tengáis y ahora subimos con 3 cadenas que sustituyen al primer punto alto y una cadenita de separación y aquí mismo vamos a hacer un punto alto y yo he empezado ya con una esquina. Aquí, si queremos y si no vamos a ser capaces, luego de identificar bien la esquina cuando estén todos los puntos altos seguidos, ponemos así una señal con un marcador, aquí, así. Y ahora, a partir de aquí voy a contar 13 puntos, las que esté montando los mismos que yo, sabe que tiene que montar 25 y las que estén montando un número diferente, pues los que haya montado. Mirad, la V, esta de la esquina no la cuento, yo llevo ahora mismo 2, pues así hasta 13. Ya los tengo aquí, mis puntos de un lado. Entonces, en la cadena siguiente voy a hacer la otra esquina. Un punto alto, una cadena y un punto alto en el mismo punto. Y entonces, voy a poner aquí un marcador, así, para ir yo tranquilísima, a ver, porque es que los hay que están más duros. Ahora, entonces, a partir de esta siguiente, de esta cadena siguiente, otros 13. O cada una, siempre son los cuatro lados iguales, o sea que los puntos que hayáis elegido para este lado, aquí, en cada lado, los vamos a tener que completar. Yo voy a hacer 13. Completados en la cadena siguiente, yo creo que ya no lo sabemos de memoria, un punto alto, una cadena y un punto alto, pongo mi marcador, y a partir de la siguiente, pongo otra, y así completo los lados ya que me faltan. Yo tengo aquí esto, aquí me quedarían 13, una esquina y otros 13, hasta la esquina donde empecé. Bueno, pues así, vamos a hacerlo todas, cada una con sus puntos. He unido a la tercera cadenita con un punto deslizado. Me voy a deslizar hasta el hueco de la cadena. Aquí, así. Y aquí voy a subir, a ver, es que no quiero quitar la señal esta que he puesto el marcador. Segunda vuelta del motivo. Aquí, los aumentos en esta segunda vuelta van a ser así. Voy a subir con dos cadenitas que sustituyen a un punto alto, y aquí, en el mismo hueco de cadena, voy a hacer otro punto alto, una cadena y otros dos. Es decir, que la vuelta 2 va a tener este aumento. Un abanico de dos puntos altos, una cadena y dos puntos altos. El anterior, el de la vuelta 1, es solamente 1. Un punto alto, una cadena y un punto alto. Y aquí, ¿qué voy a hacer? Al salir una cadena, al salir de este aumento, me salto el primer punto, ojo, este que se queda aquí pegadito, y me voy al siguiente. Y aquí hago un punto alto. Una cadena, me salto uno. O sea, esta es una vuelta de casitas, que es la vuelta 2, saltándome uno, haciendo una cadena. Y por eso quería yo que el número de puntos fuera impar, porque esto cuadra cuando los números son impares. Aquí, un punto que me salto, una cadena, un punto que me salto, una cadena, aquí, y veis, ya llego aquí, a la esquina, y solamente me sobra un punto, como al salir me salté uno. Aquí, antes de entrar, me salto uno también. Hago mi cadena, me meto aquí, y aquí hago el aumento que se hace en esta vuelta, que son dos puntos altos, una cadena, y dos puntos altos. Para salir y para entrar, siempre una cadena, me salto este primer punto que me encuentro, y me voy al siguiente. Y a partir de aquí, empiezo a hacer cadena, cadena, y saltándome uno, cadena, y saltándome uno. Y esto es lo que hago por todos los lados, y en todos los lados, tiene que haber siempre el mismo número de palitos. Y para terminar, sé que todo va bien, porque aquí me sobra un punto, he hecho una cadena, y voy a deslizar a la segunda cadenita que hice, aquí, y ahora igual me voy a deslizar hasta la cadena, así, y ya me toca repetir la primera vuelta. La primera vuelta, ¿cómo es? Subo con tres cadenas, y aquí mismo, con tres o con cuatro, depende de cómo tejáis, a mí la V se me queda así. Bueno, este es mi aumento que hago en la primera vuelta, y aquí ya es hacer ese aumento, y punto sobre punto, ir haciendo puntos altos. Aquí tengo dos seguidos, pero ahora empieza la cadena, que hago un punto, por supuesto, en el punto, en la cadena, así, rellenando todo, hasta que llego a la esquina, todos los puntos y las cadenas, así, así voy hasta aquí. Ya llego a la esquina, todos los puntos, que aquí tendré dos, los hago punto sobre punto, y ya llego a la cadena, y aquí en la cadena, a ver, un punto alto, una cadena, y un punto alto, en ese hueco de cadena, y todos los puntos, sin perdonar ninguno, los voy haciendo, con puntos altos, aquí llego a cadena, en la cadena también, así, y estas son las dos vueltas, que hago, por toda la pretina, una y otra vez, durante cuántas veces, lo he hecho yo, pues veréis, es así de fácil, yo ya no os explico más, porque esto yo creo que está clarísimo, una vuelta, de puntos altos, otra de casitas, veis, de la de casitas, va este abanico, y en el otro, es la V, esta que hacíamos aquí, que una vez el efecto, parece, que solamente hemos aumentado en una, pero vamos aumentando en todas, veis, así, se va a quedar, y yo lo he hecho, por una, dos, tres, cuatro, y cinco filas, terminamos todas, en una fila, de puntos altos, de puntos altos, estamos aquí, cuando uno de los lados, voy a enseñar el lado, que no tengo nada, contando, con el hueco, y el otro hueco de aquí, esto también se cuenta, uno, dos, tres, hasta esta, esta cadena, del aumento incluida, aquí, tengamos, cuarenta y un puntos, veréis, esto, le va a pasar, a las personas, que me hayan, hecho caso, y estén haciendo, la misma talla que yo, porque este punto, es múltiplo, de trece, más dos, es decir, yo tengo cuarenta y uno, con treinta y nueve, múltiplo de trece, más dos, las que hayan hecho, una talla más grande, ya habrán empezado, con más puntos, y entonces, tienen que llegar, a que desde aquí, aquí, tengan, cincuenta y cuatro puntos, entonces, yo con cuarenta y uno, tengo tres motivos, y ellas, con cincuenta y cuatro, van a tener, cuatro motivos, dos motivos, es muy pequeño, para, para todo el mundo, pero vamos, para, la mayoría, sería muy pequeño, o sea, serán tres, o cuatro, porque cinco, también, yo creo que es muy grande, pero si queréis hacerlo así, ya sabéis, que el punto, este que tenemos que conseguir aquí, es múltiplo de trece, más dos, o sea, que si queréis dos motivos, tendrían que ser, veintiocho puntos, trece y trece, trece y trece, trece y trece, veintiséis, más dos, veintiocho, yo aquí, tengo cuarenta y uno, y las tallas más grandes, tendrán cincuenta y cuatro, pero es contando, ya os digo, desde este hueco, incluido, uno, uno, aquí el hueco, y todos los demás, hasta este hueco, serán, o cuarenta y uno, o cincuenta y cuatro, yo he terminado, con cinco vueltas, he terminado justo, con los cuarenta y uno, que son, los que yo necesito, vale, y una vez que tengamos, el cuadrado, ahora mismo, todas lo tenemos, así, sin esto, y vamos a trabajar, un lado, y otro, justo enfrente, para que haciendo así, estos dos lados, sean luego, para los brazos, entonces, lo mismo, que yo he hecho aquí, lo tengo que hacer aquí, y vosotras, vais a estar, en el primer lado, y luego sabed, que enseguida, tenéis que hacer, el lado de enfrente, el lado de enfrente, es el que tenéis que poner, entonces, vosotras, vais a acabar, con la hebra, aquí, con la hebra, en uno de los lados, entonces, en este lado, es el que elegís, en el lado que llevéis la hebra, vosotras termináis, os deslizáis, hasta aquí, en el segundo lado, ya, sí que tendréis que cortar, y empezar, como yo estoy empezando ahora, pero en el primero, no, en el primero, donde os toque, aquí, ya, empezamos, con la vuelta del motivo, cuando ya, hayamos conseguido los puntos, o las que estáis haciendo, mitad, ya tengáis las cinco vueltas, bueno, pues vamos con la primera vuelta, del motivo, voy a subir, con una, dos, tres, y cuatro cadenas, me voy a saltar, este punto, que pertenece a la espiga, y este otro, los dos, y aquí, voy a empezar, haciendo, cuatro puntos, uno, dos, tres, y cuatro puntos, muy bien, voy a hacer arriba, una cadena, pero abajo, vamos a ver, me voy a saltar, también un punto, y aquí, o sea, hago, no, pero una cadena, y hago, y me salto un punto, otros cuatro, dos, tres, y cuatro, cuatro cadenas, una, dos, tres, y cuatro, y me salto cuatro puntos, uno, dos, tres, y cuatro, y aquí, hago, otra vez, lo mismo, cuatro puntos, uno, dos, tres, y cuatro, una cadena, me salto un punto, y aquí, otros cuatro, uno, dos, tres, y cuatro, ya tengo aquí, otro motivo, y aquí va a salir un motivo, cuatro puntos, con una cadena, y otros cuatro puntos, es un motivo, este en mi borde, cuatro puntos, una cadena, y cuatro puntos, una, dos, tres, cuatro cadenas, uno, dos, tres, y cuatro puntos, que me salto, y aquí, lo mismo, uno, dos, tres, y cuatro puntos, una cadena, me salto un punto, y uno, dos, así, tres, tres, y cuatro, dos cadenas, me salto estos dos puntos, y en el hueco, aquí, veis, hago un punto alto, así, empecé con cuatro cadenas, dos, eran el primer punto, y otra erdor de separación, y ya, uno, dos, y tres motivos, para terminar con dos cadenas, y un punto alto, así es como tiene que ser, la primera vuelta del motivo, bien fácil, no digáis que no, segunda vuelta del motivo, subo con dos cadenas, así, siempre lo digo yo, las dos cadenas, lo sustituyo por un punto alto, si vosotros lo necesitáis, lo hacéis con tres, bueno, tomo hebra, en la siguiente cadena que me encuentro, aquí, hago otro punto alto, así, voy con la segunda vuelta del motivo, una, dos, y tres cadenas, así, y ahora, ¿qué voy a hacer? me voy a saltar los dos primeros puntos que me encuentro, y a partir del tercero, voy a contar seis puntos, ¿cómo? uno aquí, otro aquí, dentro de la cadena, que solo tengo una, pero voy a poner dos puntos, uno, y dos, y en los otros dos puntos, otros dos, uno, y a continuación, el otro, ya lo tengo aquí, mis seis puntos, dos puntos, tres cadenas, seis puntos, tres cadenas, ¿os acordáis que aquí tengo cuatro cadenas, en las dos centrales, o sea, me salto la primera, me salto todo esto, y la primera cadena, y aquí, en esta cadena, pincho, y hago, uno, y en la cadena de al lado, otra, y me queda, una cadena libre, delante y otra detrás, tres cadenas, y lo mismo, me salto los dos primeros, y aquí empiezo a hacer los seis puntos, uno, dos, en el hueco de la cadena, otros dos, uno, y dos, y a continuación, uno, así, y dos, muy bien, tres cadenas, uno, dos, tres, y aquí, en los dos centrales, donde tengo las cuatro cadenitas, en los dos centrales, dos puntos, uno, y en la de al lado, el otro, así, y ahora, tres cadenas, y aquí, lo mismo, los seis puntos, metiendo dos en la cadenita, y ahora ya, os enseño aquí, el remate, y he hecho mis seis últimos puntos, de este tercer motivo, una, dos, y tres cadenas, aquí, en el hueco, aquí, pongo un punto, y en la segunda cadenita, contándole de aquí, pongo el siguiente, siguiente punto, así, aquí, ya los tengo, así, ya tengo, la segunda vuelta, del motivo, que queda, así, bueno, pues vamos a por la tercera vuelta, del motivo, subo con dos cadenas, sobre el siguiente punto, que me encuentro, hago un punto alto, y en estas dos primeras cadenitas, aquí, sabéis que tengo tres, pues en las dos primeras, así, hago dos puntos, tengo cuatro, ahora mismo, cuatro puntos, vale, bueno, pues voy a hacer tres cadenas, una, dos, y tres, aquí, me voy a saltar, los dos primeros puntos, uno y dos, y aquí, en estos dos centrales, voy a hacer un punto, sobre cada uno, uno y dos, tengo, sin hacer, o vacíos, los dos primeros, y los dos últimos, lo veis, y tengo aquí, dos en los dos centrales, una, dos, y tres cadenas, y aquí tengo, tres cadenas, los dos puntos, y tres cadenas, bueno, pues, en estas dos cadenas, me salto, la primera, y en esta del centro, pongo un punto alto, en la siguiente, otro punto alto, yo prefiero pincharlas, que meter los puntos así, se quedan luego, muchísimo mejor, de hecho, hice la prueba, y mirad, aquí está, con todo bien hecho, y bien pinchadito, y aquí está, con los puntos metidos así, yo, lo noto, estos dos puntos, se quedan muy juntos, y más separados, esto tampoco se queda igual, yo creo que se queda igual, mucho mejor así, también se puede meter, en el hueco de la cadena, y ya, pero, si queremos hacer las cosas, bien hechas, así está mucho mejor, bueno, me salte una cadena, hice dos puntos, sobre estos, dos puntos, hago dos puntos, y en las dos, cadenas primeras, que me encuentro, hago uno, en la primera, y otro punto alto, en la segunda, tres cadenas, y aquí, que tengo los seis, hago dos puntos, en los dos centrales, uno, y dos, así, tres cadenas, y estos dos, los convierto, ahora en seis, me salto la primera, en este central, uno, es que además, es tan fácil, hacerlo bien, que cuesta más trabajo, hacerlo mal, yo creo, otro punto, aquí, en esta cadena, sobre los dos puntos, que tengo, uno, y dos, y en las dos siguientes, otros dos, y ya tengo, mis seis, aquí, lo estáis viendo, yo creo, como queda, en esta, a ver, en esta, tercera vuelta, del motivo, así, tiene que ir quedando, estoy cerrando, este motivo, que ha empezado, con una mitad, y estoy abriendo, ahora uno, por aquí, ahora me toca, aquí, hacer dos puntos centrales, tres cadenas, y cuatro puntos, para terminar, como comenzamos, cuarta vuelta, del motivo, una, dos, tres, cuatro cadenas, giro el trabajo, así, me salto, este primer punto, y ahora, empiezo a hacer, me salto este primero, cuatro puntos, uno, dos, tres, en la primera cadena, que me encuentro, y cuatro cadenas, muy bien, así, esta vez, hago cuatro cadenas, una, dos, tres, y cuatro cadenas, y me voy, aquí, me salto, este punto, que estaba cerrando, del motivo, y aquí, antes, de los seis, dos cadenas, antes, o sea, me salto la primera, y en la segunda, hago uno, dos, así, a ver, tres, y cuatro, ya tomando, estos dos primeros puntos, de los seis, lo veis, verdad, vale, una cadena, me salto abajo, dos puntos, y aquí, empiezo a hacer, otros cuatro, uno, y dos, coincidiendo con estos, muy bien, y luego, en la primera cadena, que me encuentro, y en la segunda, esta vuelta, tiene cuatro cadenas, de separación, es la vuelta cuatro, una, dos, tres, y cuatro, me salto todo esto, y ahora, me salto también, la primera cadena, y aquí, en la del centro, hago, un punto alto, en la siguiente, otro punto alto, y con los otros dos puntos, uno, y dos, así, una cadena, abajo, me salto dos puntos, y aquí, empiezo a hacer, lo mismo, bloques de cuatro, una, dos, se parece mucho, a la primera, pero no es, la misma, tres, y cuatro, sobre todo, os fijaréis, en el comienzo, así, el comienzo, veis, no es el mismo, aquí empezamos, con una mitad, y aquí empezamos, con el motivo entero, porque los motivos, como veis, se van alternando, aquí, una vez, tendremos tres, y otra vez, tendremos dos, y mitad, y mitad, así que se parece, pero no es igual, una, dos, tres, y cuatro, me salto esto, y la primera cadena, y aquí empiezo, y hago, una, dos, así, aquí, y sobre uno, cada uno, de los dos puntos primeros, que tengo, tres, y cuatro, una cadena, y me salto este punto, y aquí, en la segunda cadenita, hago un punto alto, así, así es como va quedando, lo veis, así, quinta vuelta del motivo, subo con dos cadenas, giro así, muy bien, y ahora, voy a hacer, un punto, en la cadena, y otros dos puntos, en los dos primeros puntos, que me encuentro, uno, y dos, así, veis, veis que aquí, en el borde, está haciendo como medio motivo, ahora, una, dos, y tres cadenas, y salto, hasta las cadenas, sabéis que tengo cuatro, que por eso hice cuatro, porque aquí, tengo que hacer, un bloque, o dos puntos altos, y los hago, en los dos centrales, uno, y en el siguiente, dos, de manera que tengo una cadena, por delante, y otra cadena, por detrás, una, dos, y tres cadenas, y ahora, ¿qué hago? me salto, uno, y dos, y a partir del tercero, empiezo, una, en el siguiente, dos, en el hueco de la cadena, tengo una cadena, pero pongo dos, para tener, mis seis puntos, uno, y dos, y sobre estos dos puntos, uno, y dos, tres cadenas, una, dos, y tres, y misma operación, en el hueco de las cadenas, sobre las dos centrales, un punto, en cada uno, tres cadenas, me salto, los dos primeros, y voy a hacer aquí, los seis puntos, metiendo dos, en las cadenas, y así, es como me queda, esta quinta vuelta, así, y para terminar, ya he hecho mis tres cadenas, y me salto, los dos primeros, y aquí hago, un punto alto, en el último punto del bloque, que me encuentro, dos, y en el hueco de la cadena, cadena, tres, busco, aquí, la cadena, que mejor me corresponda, que para mí es esta, de manera que se vaya quedando, los bordes, bien rectitos, lo veis, que se van quedando, todos los bordes, bien rectos, y ahí, es donde yo, yo pincho, para acabar, y voy a hacer, la sexta, y última vuelta, del motivo, voy a subir, con dos cadenas, voy a girar, el trabajo, así, y ahora, voy a hacer, otro punto, en el punto siguiente, así, tres cadenas, me salto, la primera, todo esto, y la primera cadenita, y aquí, ya empiezo a hacer, mis seis puntos, uno, en la cadena siguiente, dos, así, sobre cada uno, de los puntos, tres, y cuatro, así, y, esto, es igual, ahora, en espejo, busco la primera cadenita, y hago un punto, y aquí, el segundo punto, de manera que me queda, una al final, una cadena libre, así, y ahora, que tengo que hacer, pues, tres cadenas, en los dos puntos centrales, que son, este, y ese, y a continuación, hago un punto alto, y un punto alto, tres cadenas, y aquí, los, puntos anteriores, a los dos, uno, y dos, sobre los dos, y en los otros dos, para tener seis, esta es mi última vuelta del motivo, porque la que viene ahora, es igual que la primera, que también la vamos a hacer juntas, pero ya es, repetir, desde la siguiente, todas las vueltas, todas las vueltas, durante el número de veces, que necesitéis cada una, hasta llegar a vuestra cintura, yo ahora os digo, sabéis que luego tenemos que bajar un poquito, más largo, y esto, esta parte, tiene que llegar, hasta la cintura, yo ahora digo cuántas he hecho, mirad, así queda mi sexta vuelta, así, y como os decía, empezamos a hacer la primera vuelta de nuevo, subimos con una, dos, tres, y cuatro cadenas, o cinco, como veáis vosotras, que equivale más, a un punto, alto, y una cadena, que es lo que hay que dejar ahora mismo, aquí, entonces, ahora, me salto esto, y la primera cadenita, y a partir de aquí, empiezo a hacer, así, bueno, en realidad, esto es un punto alto, y dos cadenas, nos saltamos, dos puntos, una, dos, así, os acordáis de lo que hacíamos en la primera vuelta, verdad, tres, y cuatro, hago una cadena, me salto dos, y aquí empiezo a hacer, uno, dos, así, en las dos siguientes, tres, y cuatro, una, dos, tres, y cuatro cadenas, me salto todo esto, y me voy a hacer exactamente lo mismo, bloques de cuatro, una cadena, otro bloque de cuatro, cuatro cadenas, y lo mismo, esta vuelta, va a ser exacta a esta, y ya es cuestión de repetir, si queréis volver para atrás del vídeo, y si no, iros fijando del dibujo, luego después, os tocará esta, 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 y durante cuántas, pues yo hasta mi cintura, a mí, aquí he hecho, esta es mi mitad, enteros tengo, uno, dos, y tres, y otra mitad, y cuando terminemos, vamos a hacer una fila de puntos altos, en este hueco, aquí, tenéis que tener, un punto, y aquí, en este hueco, cuatro puntos, así, en este primer hueco, tenéis que tener dos, de manera, que cuando terminéis, esta vuelta, de puntos altos, tenemos que tener, o 41, o 54, o los puntos, con los que hayamos empezado, aquí, son los mismos, que tenemos que tener, aquí, así que aquí, cada una, se hace los motivos que quiera, hasta su cintura, yo ya sabéis, que son tres enteros, y dos medios, y terminamos, con la misma fila, de cuatro puntos, el mismo número de puntos, que hayamos hecho, al inicio, y ya está, y así, voy a estar un ratito, hasta tener las dos piezas, y luego lo tendré, pues como, como un peto, como un peto, así, como un chaleco antibalas, así, así lo voy a tener, yo ya lo tengo hecho, no os asustéis, he hecho ya, este lado, pero ahora voy a hacer, este lado, con vosotras, y exactamente, lo que hagamos, lo que haga yo ahora, con vosotras aquí, es lo que tenéis que hacer, luego aquí, mira, qué mono, veis, este es mi largo, y aquí, yo he sacado, hasta la sisa, más bien, hasta el hombro, o sea, lo que me mide de hombro, es, he ido repitiendo, las mismas vueltas, de la que he hecho aquí, en la pretina, primero, veis, he hecho, una vuelta de casitas, otra vuelta de puntos lisos, una de casitas, y otra de puntos lisos, que es con la que hay que terminar, y aquí, con esta distancia, con este tamaño, es llegado ya mi hombro, que esto me mide, miréis, esto me mide a mí de hombro, 10 centímetros, 9 y medio, sí, unos 9 y medio, 9 y medio centímetros, y así es, el tamaño, de mi hombro, aquí cada una hace, repitiendo, las vueltas de casitas, y las vueltas, de puntos altos, tantas vueltas, yo he hecho, 1, 2, 3 y 4, tantas vueltas, como necesite, para su hombro, y esto, como lo vamos a hacer, bueno, pues esto es facilísimo, con uno de los lados, luego ya os digo, que esto lo tenéis que hacer, en el otro, también, y este es, mi derecho, pues yo me pondría, por el lado del revés, para que la vuelta de casitas, estuviera por el revés, y la vuelta de los puntos altos, por el derecho, o sea, vosotras, vais a terminar, justo aquí con la hebra, bueno, pues os va a venir, el primer lado, siempre viene mejor, porque con la misma hebra, se da la vuelta, y se continúa, yo aquí, y vosotras también, cuando ya hagáis el segundo, es cuando ya tenéis que añadir, aquí, un nudito, como lo que voy a hacer yo ahora mismo, así que aquí, en esta puntita de aquí, voy a hacer el nudo, y por el revés, para que la vuelta de casitas, nos dé siempre, por el revés, y la otra por el derecho, vamos a ir haciendo casitas, de manera, ya sabéis, uniforme, que no quede, ni tirante, ni ola nudo, yo voy a subir, con tres, y veis, donde vaya pidiendo, aquí, por ejemplo, yo lo voy a poner, en el nudito, así, ya el segundo lado, tenemos que tener, un poquito de precaución, a mí, veréis, hasta aquí, hasta el aumento, este que yo hacía, en la pretina, lo veis aquí, hasta aquí, a mí, en el otro lado, me han salido, 26 casitas, pues son, las mismas 26, que tengo que poner aquí, esto, no hay problema, es, hacer casitas, donde está, la casita anterior, el palito, de la casita anterior, y llegaré, hasta aquí, hasta mi otra esquina, esto, en la primera, parte, que hagáis, y luego, en la segunda, no va a haber ningún problema, porque es cuadrar, las casitas, pero de aquí, aquí, yo tengo que tener, también, 26, como en el otro lado, o sea, vosotras, las que os salga, la primera vez, hasta aquí, son las que tenéis que tener, luego, desde aquí, hasta aquí, y las que tenéis que tener, en el otro lado, así que, yo aquí, voy a hacer, 26 casitas, y veis, como lo estoy haciendo, hago una cadena, me separo, un poquito, y por ejemplo, aquí, me pide, aquí, aquí, veis, hago una casita, para que todas, se me vayan quedando, pues, en la misma distancia, es muy fácil, es muy fácil, porque es que el tejido, te lo va diciendo, te lo va diciendo, veis, como se me va quedando así, bueno, pues así, yo ya os digo, que hago 26, cada una, las que le hagan falta, y, hasta aquí, el mismo número, luego todo esto, y luego el mismo número aquí, así, así de fácil, la primera vuelta, lo veis, ya lo tengo aquí, todo, lo he levantado de casitas, y ahora, pues ya os digo, he subido, con dos puntos, giro el trabajo, y ahora aquí, se trata de ir haciendo filas, alternando estas dos, filas de casitas, y puntos altos, hasta que nosotros, nos lo pongamos por encima, esto, a modo de echarle cuantibalas, como antes, y vemos que esta parte, esta parte que tenemos aquí, ya nos ha llegado el hombro, porque luego, hay que volver al dibujo, esta vez hecho, en esta, en esta posición, para acá, ya hasta la sisa, esto, si yo ahora, me lo junto con esto, así como lo enseñaba antes, esta ya, es la medida, hasta mi sisa, y esto ya lo podemos repetir, el dibujo, tantas veces, como el ancho, que queramos nosotros, o necesitemos, para la sisa, yo voy a terminar, estas cuatro vueltas, de aquí, voy a empezar a hacer, el dibujo de las flores, en el costado, y espero tener, al menos un lado, para deciros, lo que me mide a mí, con solo, yo he hecho solamente, una, dos, tres, cuatro, cinco, y seis, un motivo, seis vueltas, seis vueltas, y ya os digo, lo que me mide de ancho, mirad, ya he terminado, esta parte, y he cortado mi hebra, porque entonces, ahora sí, si yo siguiera con esta hebra, me tocaría, a trabajar por el revés, y no quiero trabajar por el revés, quiero empezar toda esta parte, por el derecho, para que todo siga, la misma textura, y que el dibujo, sea igualito, igualito, ahora, ya os digo, en esta dirección, lo ideal sería, ahora probarse, para mirar la sisa, es una sisa, muy pegadita, esta vez, muy pegadita, hasta el punto, de que a mí, esto me mide, 15 centímetros, porque sabéis, porque sabéis que vamos a sacar, un volante, muy grande de aquí, y para que el volante, quede tipo volante, esto no puede quedar, muy ancho, tiene que quedar, esta parte pegadita, para que lo otro, haga el vuelo, el volante, entonces, es una manga muy pegadita, hay que mirar, más o menos, donde se tiene la sisa, y ahí, a esa distancia, más o menos, un punto arriba, y un punto abajo, es donde tenemos, que terminar el dibujo, a mí, me ha ocupado, hasta la sisa, cuatro dibujos, de estos, y entonces, ahora, yo, ya no me tengo, que poner ninguna señal, porque el segundo lado, este lado, lo tengo que hacer, exactamente, igual que esto, y como os he dicho, quiero empezar, por el lado del derecho, entonces, ¿qué hago? pues, tomo esta parte de aquí, y voy a empezar, por esta parte, haciendo, el dibujo, para allá, ya cada una, lo que necesite, de sisa, y después, contaré los puntos, que me han ocupado, los cuatro dibujos, y en este otro lado, contaré, los puntos, haré una señal, y empezaré, desde aquí, para abajo, a hacer exactamente, lo mismo, que haga aquí, yo creo que queda, clarísimo, entonces, ahora, yo lo que hago es, que por este lado del derecho, en el primer punto, hago un nudo, así, aquí, así, aquí, un nudito, muy bien, y voy a subir, a ver, que no quiero, la hebra, luego la esconderé, uno, dos, y tres, sustituyen al primer punto, esta vez, y un punto, una cadena, de separación, me salto, ese punto, y aquí, ya empiezo a hacer, cuatro, aquí, la primera vuelta, la primera vuelta, que hemos hecho siempre, tres, y cuatro, una cadena, y me salto uno, y aquí, cuatro, así, durante cuatro veces, tengo que tener, este motivo, tres, y cuatro, ya tengo uno, os acordáis, que ahora hacíamos, cuatro cadenas, una, dos, tres, y cuatro, y nos saltábamos, cuatro puntos, y volvíamos a hacer, este motivo, este motivo, durante cuatro veces, para terminar, con una cadena, un punto alto, saltándome una cadena, y todos, como os digo, esos puntos, que ocupan aquí, luego lo haré aquí, de aquí para allá, y aquí, vamos a repetir, el dibujo, tantas veces, tantas vueltas, como necesitemos, no os preocupéis, que acabe el dibujo, por aquí, por ahí, vosotras, las vueltas que necesitéis, porque luego, al unirlo, esto, no va a ser, el dibujo, casado, completamente, porque yo he parado, en la vuelta seis, cuando yo haga, mi costura, esto, me va a quedar así, me va a quedar aquí, un dibujito, así, aquí, quiero decir, que, el dibujo, va a seguir, aunque cortéis, aquí, aquí, donde necesitéis, yo he hecho seis, que es justo, un motivo, a cada lado, y os dije, que os iba a medir, y cuando termine, uno de los lados, este, por ejemplo, ya os mido, y os digo, cuánto me mide, a mí de ancho, pero ya sabéis, la tarea, ahora hacer, aquí, en este lado, y luego, aquí, en este otro lado, tantas veces, como necesitéis, para la sisa, y cuando lo tengamos hecho, no volvemos a ver. bueno, yo ya he completado, los dos, están a falta de coserlo, los dos lados, y os voy a enseñar, el otro lado, que tengo terminado, para que veáis, qué bonito, lo llevo yo ya, he sacado, unos volantes, de aquí, de esta fila, y de esta fila, de las casitas, como veis, veis, que son, dos filas de volantes, dos puntillitas, que montan, una, encima de la otra, esta parte, como veis, yo ya la tengo cosida, porque tenía que probármelo, y mirad, como mirad, como me quedaba el volante, toda esta parte del costado, con este punto, queda preciosa, también, y bueno, lo de los volantes, queda espectacular, son volantes, con mucho movimiento, que se quedan así, tapando un poquito, el brazo, haciendo un hombro, una hombrera, espectacular, y yo creo, que quedan preciosos, bueno, es muy fácil, son, ya os digo, dos tiras, así, que están sacadas, de aquí, y luego, de aquí, he empezado, yo siempre, por esta, por esta más, arrimada, aquí al costado, porque es mucho más fácil, y esto, como lo he hecho, pues mirad, cuando vosotras, lo vais a tener ahora mismo, así, y vosotras, lo vais a abrir, así, luego, igual que una parte, vamos a hacer la otra, no lo vamos a probar, yo con una señal, agarré, con un marcador de estos, agarré un poquito a la sisa, para llevarlo medio abrochado, y mirar, de dónde quería yo, que saliera el volante, y entonces, busqué mi centro, y los mismos cuadritos, que aparté de aquí, los aparté también, del otro lado, o los señalé, mejor dicho, vamos a empezar, mirad, para que lo veáis, con una fila, de casitas, esta vez, separadas, de dos cadenas, y la puntita, que vamos a hacer, necesita casitas, necesita, para cada motivo, ocho casitas, y al final, añadir una, o sea, que yo necesito, ocho, 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 y ocho, y luego una, entonces, yo señalé, como os digo, de aquí, aquí, más o menos, de donde yo quería, que saliera, mi volante, y conté, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, así, ocho, 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 y al final, más una, entonces, lo que yo hice, es contar de aquí abajo, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, y en la que hacía la diecisiete, puse una señal, y aquí, lo mismo, conté, que aquí me quedaban, ocho, 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 más una, y aquí ya tengo señalado, esta, toda esta parte, que es de donde tengo que levantar yo, las casitas, voy a empezar a levantar las casitas, y toda esa puntilla, veréis, la voy a hacer, las tres primeras vueltas, os la voy a enseñar aquí, para que veáis, en lo que consiste, esta, esta tiene tres corazones, y esta de abajo, tiene cuatro corazones, y los he puesto de tal manera, que se queden así, está claro, luego puesta queda más larga, un poquito la de abajo, porque sale, sale de un poquito más, más detrás, pero monta una encima de otra, pero monta de tal manera, que veis, quedan, como encontrados, así, para que no monte un corazón encima de otro, sino así, bueno, pues esta parte, como digo, tiene cuatro, a ver dónde está la otra parte, aquí, aquí, así, así lo tengo ahora, aquí, voy a sacar cuatro, y luego de este, ahora lo voy a levantar, aquí, y luego lo voy a levantar, aquí, así, aquí, y aquí, es donde yo lo he levantado, entonces, ahora, después de tenerlo señalado, cuadritos, nos tienen que salir múltiplos, de ocho, más uno, al final, contáis las casitas, de aquí, y donde tengo la señal, voy a poner aquí, así, el hilo, con aguja del tres y medio, que lo que os iba a decir antes, es que vamos a hacer las tres primeras vueltas, con aguja del tres y medio, de la puntilla, y luego, las restantes, con aguja del cuatro, para que el volante haga, más volante todavía, aquí, veis, hago así, un nudito, luego esconderé, esta hebra, bien cosida, ahí, y ahora voy a levantar con, una, así, a ver, te estoy cogiendo las dos hebras, una, y dos, que me sustituyen, al primer punto alto, y otras dos cadenas, y me voy, al siguiente hueco, mirad, como lo tengo, lo tengo así, me voy al siguiente hueco, levanto esta espiga, y aquí, ya tengo, un espacio, una, y dos, o una casita, de hecho, dos cadenas, y me voy, aquí, y hago, otra casita, ya llevo dos, dos cadenas, hago así, esto lo tengo así, bien dobladito, para tomar, esta espiguita, de aquí, ya llevo tres, bueno, pues así, de ocho en ocho, una, dos, tres, y una, al final, pues ya está, he ido contando, ocho, 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 y aquí, al final, hago dos cadenas, y pongo el que tengo que hacer de más, ocho, y uno más, ya los tengo aquí, voy a subir con dos cadenas, y voy a girar el trabajo, así, así lo tengo ahora, y ahora, aquí, voy a hacer, en el hueco de las cadenas, dos puntos altos, así, y sobre el palito que me encuentro, un punto alto, y voy a hacer dos cadenas, y ahora voy a hacer siete espacios, ya llevo unos siete casitas, dos casitas, coincidiendo los puntos altos, dos cadenas, tres casitas, y así, hasta siete, ya las tengo aquí, mirad, el grupito este de cuatro, y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y siete huequitos, pues aquí, voy a hacer otra vez lo mismo, rellenar este, con dos en las cadenas, así, y uno en el palito, y esto es en lo que consiste, esta vuelta, hacer siete, ya llevo uno, y, cuando haces el siete, ya en el número ocho, hacer esto, así se van quedando, siempre siete libres, y casi, y relleno, siete libres, y relleno, hasta el final, mirad, sabemos que todo va bien, porque yo he hecho aquí mi último relleno, y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y siete, y aquí ya tengo que terminar, voy a meter aquí, en este hueco de cadenas, dos, así, y como en esta cadenita, que fue la segunda que yo hice, voy a hacer el punto final, aquí, aquí tengo esto, y ahora que voy a hacer, pues voy a hacer la tercera, y última vuelta que voy a hacer, con la aguja del tres y medio, voy a girar así, y me voy a ir deslizando, por todos los puntos de estos, así, uno, dos, hasta aquí, tres, esto además le vale como borde, al pico este que vamos dejando así, y lo hace como más refuerzo, incluso y mejor, entonces ahora voy a subir aquí, con una, dos, y ahora sí con tres cadenas, esta vez, todas estas veces, y voy a hacer, aquí en el hueco de la cadena, dos, así, y sobre el punto alto, un punto alto, dos cadenas, y ahora voy a hacer, cinco espacios, o cinco casitas, ya llevo una, pues así, hasta cinco, y observaréis, que cuando tenéis, las cinco, os habéis quedado aquí, justo aquí, pues justo aquí, es donde tenemos que acabar, aquí vamos a hacer, dos, puntos altos, en el hueco de la cadena, y el último punto, de los cuatro, que estamos haciendo siempre, para el relleno, va a coincidir, con el primero, que hicimos, de la vuelta anterior, ahora voy a hacer, una, dos, y tres cadenas, de aquí, va a empezar a salir, mi corazón, y aquí, en este último, voy a poner, un punto alto, sobre el hueco, otros dos, y en el punto alto, otro punto alto, dos cadenas, y ya voy a empezar a hacer, cinco casitas, y cuando me encuentre, con esto, sé que tengo que hacer, aquí, el relleno, tres cadenas, me salto esto, y aquí, otro relleno, cinco casitas, aquí, lo mismo, en mi caso, yo tengo cuatro, y, pues, cuatro son, los que tengo que hacer, de esta manera, que he hecho aquí, con cinco casitas, de separación, entre uno, y otro, he hecho mis cinco últimas, y aquí, es, casitas me refiero, y aquí voy a hacer, así, este punto, me va a coincidir, el último punto, con ese otro, giro así, y ahora, a ver, me deslizo, este, aquí, este, y este punto, así, y ya, cambio, a la aguja, del cuatro, para que le dé, más aire, todavía aquí, más movimiento, al volante, aunque ya va haciendo, lo veis, que ya va haciendo, el agua, solo así, se va poniendo, la nudo, que es, o sea, que es lo que tiene que hacer, no es que nos creéis, que lo estáis, haciendo mal, no, 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 un volante, tiene que quedar siempre, como un volante, si no, no tiene ningún sentido, y ahora, ya, vamos con la vuelta, si contamos esta de preparación, es una, dos, tres, la cuarta, subimos, con tres cadenitas, aquí, vamos a hacer, dos puntos, y aquí, uno, así, y ahora, vamos a hacer, uno, aquí, aquí, vamos a tardar poco, dos, en llegar, quiero decir, y tres espacios, vamos a tener, nada más, y tres, así, y aquí, ya cuando tengo, los tres espacios, esto, lo relleno, para que vaya, siga haciendo, la forma, el último punto, aquí, y ahora, voy a hacer, tres cadenas, una, dos, y tres, y en la cadena central, de las tres, que tengo aquí, aquí, voy a hacer, tres puntos, en el mismo punto, y así, empieza mi corazón, uno, dos, y tres, así, tres cadenas, una, dos, y tres, me salto, todo este bloque, y aquí, en el último punto, pongo, el primer punto, relleno, este hueco, y ahora, ya sabéis, tres casitas, y cada vez, que nos encontremos, con un corazón, haremos esto, rellenamos, el anterior, tres cadenas, en la cadena central, tres puntos, tres cadenas, rellenamos, estoy haciendo, ya mi último bloque, este, que se queda así, como de borde, como al aire, así, aquí, hago, los cuatro, y ahora, giro, y me deslizo, uno, dos, y tres, y aquí, subo con tres cadenas, y hago, mi primer, bloque, aquí, a ver, se está enredando esto, de tanto girar, aquí, veis, como los llevo, al borde, así, aquí, y aquí, ya lo llevo, bueno, una y dos cadenas, ahora, solamente, voy a tener, un hueco, un espacio, y aquí, voy a hacer, mi bloque, así, aquí, y voy a volver, otra vez, a hacer, tres cadenas, una, dos, y tres, me salto a todo esto, y ahora, en el corazón, lo que voy a hacer, es, en la primera patita, que me encuentro, voy a poner, tres puntos, todos, en el mismo punto, uno, dos, y tres, en el de centro, en el palito, que tengo en el centro, voy a poner, solamente, uno, y en el último, otros tres, uno, dos, y tres, y ya está, tres cadenas, me salto, todo esto, y en el último punto, del bloque, hago, mi bloque, aquí, dos, en el hueco de la cadena, y este, como sabéis, hago dos cadenas, me va a quedar, solamente, este espacio, porque aquí, ya tengo que empezar, aquí, ya tengo que empezar, a hacer, la misma operación, tres cadenas, y en lo que es el corazón, tres puntos, en el primero, uno, en el del centro, tres puntos, en el último, tres cadenas, y lo mismo, así, así, se me va quedando, pues he terminado, como siempre, termino, esta quinta vuelta, pues sí, contando esta, de preparación, uno, dos, tres, cuatro, y cinco, y ahora, hago lo mismo, de siempre, giro, y me deslizo, con puntos deslizados, hasta el primer palito, con tres puntos deslizados, exactamente, uno, dos, y tres, lo veis, aquí, subo con tres cadenas, y aquí, hago, mi, bloque, y ya, no tengo más, coincido con este, veis, y ya, no hago más espacios, y me encuentro con el corazón, porque tengo que hacer ahora, una, dos, tres, cuatro, y cinco cadenas, en el primer punto, que me encuentro del corazón, voy a poner dos puntos, en el mismo punto, en el siguiente, uno, en el siguiente, dos, así voy alternando, dos, en el mismo, en el siguiente, uno, en el siguiente, dos, uno, y dos, en el siguiente, uno, y en el último, como empezamos, con dos, si yo cuento, todos los puntos, ahora mismo, tengo que tener once, todos estos puntos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, y once, justo, así, me tiene que quedar, ahora el corazón, y ahora que hago cinco cadenas, una, dos, tres, cuatro, y cinco, y me voy, entre bloque, y bloque, y aquí, con esta patita, hago el primero, los dos centrales, en las cadenas, y el último, con la patita del otro, así, cinco cadenas, dos, tres, cuatro, y cinco, y misma operación, en el corazón, me tienen que salir, once puntos, dos, uno, dos, uno, dos, uno, y dos, así, y esto es lo que hago, en esta que ya es, la sexta vuelta, bueno, pues ya he terminado esta fila, he dado la vuelta ya, voy a hacer mis puntos deslizados, para seguir con mi borde, así, así, y así, y ahora voy a hacer, el primer punto aquí, que lo sustituyo por tres cadenas, equivaliendo aquí a este punto, y los otros tres, en las cadenitas, este es el segundo, en la primera cadenita, en la otra cadenita, el tercero, y en la cadena de a continuación, el cuarto, aquí, así, como veis, las pincho para que no se muevan, ni se descoloquen, y se queden todas igualitas, y ahora voy a hacer, una, dos, tres, cuatro, y cinco cadenas también, tomo hebra, y veréis, tengo que hacer los cinco primeros puntos juntos, uno, con el siguiente hago un tiempo, dos, con el siguiente hago el primer tiempo, tres, con el siguiente cuatro, y con el siguiente cinco, así, y ahora ya cierro todos, y vuelvo a hacer, cinco cadenas, una, dos, tres, cuatro, y cinco, me salto este central, y con los cinco que me quedan, hago lo mismo, un tiempo, así, dos, así, sacando dos anillas, tres, cuatro, y cinco puntos, así, tengo seis anillas, en la aguja, cierro todas, una, dos, tres, cuatro, y cinco, y aquí, hago exactamente lo mismo, me salto las dos primeras cadenas, y con las tres, empiezo a hacer un bloque, uno, dos, tres, y coincidiendo con el primer punto que me encuentro del bloque anterior, hago el cuarto, y aquí hago dos cadenas, y me salto esto, y hasta el último punto, donde vuelvo a hacer lo mismo, otro bloque, ahora el primero coincide con el primer punto, y los otros tres van a ser las cadenas, uno, dos, y tres, cinco cadenas, una, dos, tres, cuatro, y cinco, y lo voy a repetir otra vez, me meto en el primer punto, y hago el primer tiempo, con el segundo, otro, con el tercero, otro, con el cuarto, otro, y con el quinto, otro, así, tengo seis anillas en la aguja, las cierro todas, una, dos, tres, cuatro, y cinco cadenas, me salto el punto central, y con los otros, hago exactamente lo mismo, y aquí ya estoy cerrando el corazón, aquí, así, aquí, todas, y se va quedando, así, bueno, pues terminada esa vuelta, yo os he dado la vuelta, he ido con punto deslizado hasta aquí, y como antes, pues he levantado con tres cadenas, y el resto de puntos, que son tres, las cadenas sustituyen al primero, los hago sobre las cadenitas, así, así, muy bien, vuelvo a hacer cinco cadenas, una, dos, tres, cuatro, y cinco, y en el punto central, sabéis que tengo cinco también de la vuelta anterior, aquí en el central, pinchándolo también, hago un punto bajo, uno, dos, tres, cuatro, y cinco, me salto esto, y me voy a estas tres cadenas de aquí, saltándome dos, y sobre cada una de ellas, tengo que hacer los tres primeros puntos altos de mi bloque, y el último punto siempre será coincidiendo con este punto alto, aquí, aquí llego al hueco que hay entre corazón y corazón, que hace así, también voy a hacer cinco cadenas, una, dos, tres, cuatro, y cinco, en este hueco que tenía dos puntos, no hace falta pinchar en ningún sitio, simplemente meto así un punto bajo, uno, dos, tres, cuatro, y cinco cadenas, y ya hago exactamente lo mismo, pincho primero en el punto, y después hago estos tres, uno encima de cada cadena, que me voy encontrando, aquí la segunda, y aquí el tercer punto, así, una, dos, tres, cuatro, y cinco cadenas, y me encuentro con el corazón, en la cadena central, hago un punto bajo, un, dos, tres, cuatro, y cinco, tomo hebra, cuento dos cadenas, o cuento que aquí sea la tercera de aquí para allá, y aquí hago los tres primeros, y el último siempre, así, el último siempre, coincidiendo, aquí con este, y así, y así, esta ya es la penúltima vuelta, y va quedando todo así de re bonito, bueno, vamos con la última vuelta, es la más divertida, yo ya he dado la vuelta ahí, he puesto los puntos deslizados, estoy preparada para el primer punto del bloque, esto empieza igual, voy a hacer sobre las cadenas, los tres puntos, para hacer el primer bloque, que es igual, voy a separar con dos cadenas, y aquí, voy a hacer un punto, en cada una de las cadenitas, que me corresponden, saltándome dos, en estas tres últimas, pero solo, voy a hacer tres puntos, así, porque ahora voy a trabajar, piquito por piquito, por separado, así, y entonces tengo que completar uno, para luego irme aquí, luego irme aquí, luego irme aquí, entonces esto, ahora lo voy a dejar así, con tres puntos altos nada más, voy a dar la vuelta, y voy a deslizarme, hasta el hueco de la cadena, no hasta este punto primero, no, hasta aquí, hasta el hueco de las cadenas, y en el hueco de las cadenas, voy a subir con tres cadenitas, voy a hacer otro punto alto, y en este, que me encuentro aquí, otro punto alto, voy a hacer, otro, veis, tengo ya tres, o sea, dos bloques con tres puntos, y ahora al bajar, es cuando los voy a completar, voy a dar así la vuelta, y voy a hacer un punto deslizado, en este, un punto deslizado, en la cadenita, así, así, y ahora voy a hacer, una, dos, y tres cadenas, y me voy a bajar, hasta aquí, hasta donde hice, los primeros puntos deslizados, aquí, y ahí, voy a hacer, un punto deslizado, y con esto completo, el pico, y el punto, el bloque, ahora, me deslizo, por donde he hecho, los puntos deslizados, aquí, y a la cadena, igual, hago, uno, dos, y tres, puntos de cadena, y aquí mismo, en el mismo lugar, para que no se separe mucho, aquí, voy a hacer, un punto deslizado, y ya tengo completado, el pico, que se queda, encima del corazón, así, no os preocupéis, que lo vamos a repetir, si no os habéis enterado, ahora, me voy a ir deslizando, hasta el último punto, de este bloque, así, y así, y aquí voy a subir, con tres cadenas, y voy a hacer, otros tres puntos, uno, dos, y tres, esto empieza siendo, un bloque normal, así, ahora voy a hacer, veréis, uno, dos, y tres puntos de cadena, y voy a hacer un piquito, tomando esta espiga, y esta otra, así, y aquí, voy a hacer, un punto bajo, y se me va a quedar, un piquito así, una lagrimita así, y ahora, me voy a saltar, las dos primeras cadenas, y voy a hacer, tres puntos, altos, normales, y el último, voy a hacer, tres cadenas, una, dos, y tres, me voy a poner, aquí, en este punto, y aquí voy a hacer, un punto deslizado, y en el hueco, que queda, entre corazón, y corazón, me va a quedar, esto, como esta especie, de, aspa, con un, con un piquito, encima, y ahora, me voy a deslizar, estoy aquí, con un punto deslizado, y me voy a deslizar, hasta el primer punto, que me encuentro, así, en el primer punto, que me encuentro, voy a hacer, tres cadenas, que sustituyen, al primer punto alto, y aquí, voy a hacer, un punto, en cada cadenita, así, uno, dos, aquí, y tres, muy bien, y ahora, ¿qué hago? dos cadenas, me salto, estas dos primeras cadenas, y voy a hacer, un punto, en cada punto, de las otras, tres cadenas, y voy a dejar, este bloque, con tres puntos, nada más, uno, dos, y tres, giro así, el tejido, así, y me voy deslizando, aquí, hasta el hueco, de la cadena, con punto, a ver, con puntos deslizados, recojo más hebra, a ver, así, uno, dos, y tres, de los puntos, y otro más, para meterme en el hueco de la cadena, y aquí hago, una, dos, y tres cadenas, otro punto alto, en las cadenas, y otro punto, sobre el punto este, que tengo aquí, del bloque, vuelvo a girar, estoy completando mi pico, y ahora, me deslizo, con punto deslizado, por ese punto, y por el punto, de la cadena, aquí, así, ya está, y ahora, una, dos, y tres cadenas, y completo mi punto, metiéndome de bajito, aquí, de estos puntos deslizados, que hice, para moverme, así, aquí hago, otro punto deslizado, ya tengo aquí el pico, y aquí, así, debajo de los puntos deslizados, me voy deslizando de nuevo, solo dos, este, así, y este, de las cadenitas, que le pongo, por ejemplo, aquí, al volvecito, aquí, ahí, al borde, para ahora, bajar, con tres cadenas, una, dos, y tres, así, y me pongo, aquí, en el mismo punto, para no separarlo mucho, así, y ya, me voy deslizando, al borde, es muy fácil, es mucho ir y venir, dar la vuelta, pero ya está, bueno, pues damos la vuelta, y punto, aquí, ya estoy, veis que va quedando, mirad, como un pico, una lagrimita, un piquito, una lagrimita, así, y ahora, ¿queréis que lo repitamos de nuevo? Venga, vamos a ver, aquí, esto es muy fácil, en el aspa, este, que es hacer, tres puntos, aquí, un bloque, dos, tres, y cuatro, así, y ahora, voy a subir con una, dos, y tres cadenitas, y aquí mismo, voy a hacer, un punto bajo, tomando estos dos, así, y aquí hago, un punto bajo, y esto es, mi lagrimita, y sin hacer cadenas, me voy aquí, y aquí hago, tres puntos altos, uno, dos, y tres, normales, el cuarto, para poder deslizarme, tengo que hacer, tres cadenas, así, y meterme, aquí, y aquí, hacer un punto deslizado, y así, ya me quedo aquí abajo, para deslizar, veis, esto queda así, así, para deslizarme, hasta aquí, y ahora, me toca, el pico que hay, encima del corazón, encima del corazón, hacemos como esta especie, de trébol, aquí, el bloque normal, uno, dos, tres, y cuatro, este es normal, y ahora, separo de dos cadenas, y solo hago tres, en las cadenas, una y dos cadenas, y aquí, solo hago tres puntos, en las cadenas, uno, y tres, porque tengo que girar así, e irme con punto deslizado, hasta el hueco de las cadenas, que acabo de hacer, para separar, los dos bloques, uno, y tres, y aquí hago, uno, dos, y tres, en este mismo hueco, otro, y en el punto, que me encuentro a continuación, otro, otra vez, vuelvo a girar, y ahora ya los completo, estos dos, hago así, uno, a ver, hago así, uno, un punto deslizado, otro punto deslizado, en las cadenitas, aquí, en el borde, este de aquí, así, una, dos, y tres cadenas, y aquí, debajo del punto deslizado, me meto, y hago un punto deslizado, ya tengo otro, aquí, en las cadenas, pongo otro, uno, dos, y tres, y aquí, mismo, pongo un punto deslizado, así, ya tengo otro pico, que ya llevo tres, y aquí, uno, dos, tres, y cuatro, y esto ya sabéis, esto es hacer este normal, aquí, tres, y cuatro, uno, dos, y tres cadenas, aquí, hacemos, como una especie de, piquito aquí, sin hacer cadenas, hago el otro, pero el otro, termina, para poder deslizarme, con tres cadenas, o sea, que hago, tres puntos así, normales, y lo que es el cuarto punto, uno, dos, y tres cadenas, para ponerme aquí, y hacer el último deslizado, para irme hasta aquí, hacer ya mi último corazón, vamos, esto va quedando estupendo, y esto es facilísimo, no me digáis, mirad que mono, mirad que monería, el último, no hace falta, hacer nada, mucho más especial, porque como ya no vamos a bajar más, ya no vamos a estar, preparando con tres, es decir, que aquí, yo voy a hacer, dos bloques, de cuatro, aquí un bloque de cuatro, dos cadenas, aquí, vuelvo a hacer cuatro, hago cuatro normales, porque ya no tengo que prepararme, para bajar más, a cerrar, ningún otro pico, entonces, aquí hago tres, dos, tres, y cuatro normales, el cuarto aquí, así, ahora eso sí, vuelvo, y hago los puntos deslizados, uno, dos, y lo mismo, aquí, ya no me tengo que ir hasta la cadena, aquí mismo, hago los tres, y aquí, en el hueco de la cadena, hago dos, así, y el último, y el último, y eso sí, vuelvo, para hacer un punto deslizado, encima de cada punto, y que todos queden iguales, aquí, y aquí, en la cadenita, y ahora ya, hago una cadena, así, hago un punto deslizado aquí, hago una cadena, y ya puedo cortar mi hebra, porque ya he terminado, este volante, enterito, entero y verdadero, con sus cuatro, corazones, aquí, corto mi hebra, y se acabó, se acabó, este, aquí lo tengo, ya está, bueno, pues si yo fuera vosotras, ahora haría, este del otro lado, el que está, en la misma posición, el que es, de cuatro corazones, y después ya haría, los dos de tres, yo en un principio, pensé dejarlo solamente, con este, solamente con uno, pero ya habéis visto, el rollazo que da, tener todo esto, en el hombro, lo que arma, el movimiento, bueno, a mí me ha encantado, con dos, entonces la que lo quiera, dejar así, pues ya estaría, daría un poquito de vapor, porque eso sí, yo he dado vapor, a los dos volantes, según los terminé, y cuando cosí esto, luego ya, di vapor, a la costura, de todo esto, ahora me quedará hacerlo, cuando termine, estos volantes, entonces, yo esto ahora, es muy fácil, porque es, contar, más o menos, yo cuento, los que tengo aquí, porque yo ya tengo hecho el segundo, entonces, sobre este haré, pero yo contaré, desde aquí, por ejemplo, desde aquí, para que ahora, esto me salga de aquí, y los corazones, se vayan quedando, donde aquí, se quedaba, esto del, del aspa, este, o la estrella, o esto que tengo aquí, y el otro corazón aquí, me van a salir, tres, o sea, si me como, de cada lado, creo que son, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, una cosa así, contaré, ocho, 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 más uno, y bueno, yo ya os digo, que lo tengo facilísimo, porque yo aquí, uno, dos, tres, cuatro, en el quinto, en el quinto, yo tengo que hacerlo, entonces, si yo estoy aquí, uno, dos, tres, cuatro, aquí, aquí, yo voy a empezar, aquí, y aquí será, el mismo, la misma línea, y si no, ahora lo miro bien, con el dibujo, lo miro bien con el dibujo, que esté todo, igual, a ver, aquí, pues no, es uno más abajo, ¿veis? como hay que mirarlo con el dibujo, cuando ya tengamos hecho el segundo, claro, cuando ya tengamos hecho el segundo, es más fácil, esta fila de aquí, o sea, que yo tendré que empezar, aquí, aquí, hacer los puntos, aquí, así, desde aquí, para allá, a donde termine también, este, por detrás, cuadro la línea, y ya está, y vosotras, sabiendo, que desde la mitad, uno, dos, tres, cuatro, a mí me sale cuatro, como en la cuarta, o la quinta de estos, si ponéis el comienzo, ya os va a salir, el corazón, a la mitad, pero esto es, contar, ocho, ocho cuadritos, y siete, un poquito más adelante, que esto, y entonces, ya, salen los cuadros, los dibujos, así, encontrados, y tan monos, o sea, que tenemos de tarea, ahora, repetir, yo, en mi caso, todas estas mismas vueltas, pero ahora saliendo, desde aquí, con solamente ahora, tres corazones, vosotras, hacer, el resto, y lo propio, luego, coseremos, este ladito, y, o antes de coser, este ladito, lo coseremos, y ya tendremos, esto, pues, un top, pues, maravilloso, bueno, 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 mirad que fantasía, tenemos por aquí, madre mía, y hace un rato, os dije, que iba a hacer, que yo, os iba a contar las medidas, y no lo he hecho, yo creo, no me acuerdo, aquí, 44 centímetros, entre 44 y 45, es lo que me mide a mí de ancho, como siempre, porque ya sabéis, que lo hago siempre, para la misma talla, y esta es, la medida que tiene, bueno, la que quiera, un top, cortito, ya lo tiene, esto queda así, magníficamente, si os lo dejáis así, como prenda cortita, yo voy a seguir, un poquito, de largo, y ahora, lo que voy a hacer, es una aguja, para, o sea, una pretina, para un cinturoncito, yo tengo un cinturón, de este tipo, así, finito, y quiero, que esto sea una prenda, para ponerme, un cinturón, aquí abajo, entonces, ahora, voy a hacer, una fila, de casitas, con puntos, altos, dobles, para que, este cinturón, me quepa por aquí, y aquí, entonces, yo ya, todo el tiempo, voy a estar, con aguja del 4, y lo primero, que voy a hacer, ya os digo, es una fila, de casitas, para el cinturón, si vosotras, queréis, más largo, pero no queréis, pretina del cinturón, las casitas, la vais a hacer, así, como estas, de punto normal, para seguir, la secuencia, ahora, de fila de casitas, y otra fila, de puntos altos, y la que quiera, para ponerse, un cinturón, de este tipo, pues, con puntos altos, dobles, con aguja del 4, eso sí, todas, me voy a poner, aquí, en un lado, donde yo he hecho, la costura, en un lateral, aquí, me voy a poner, con la aguja, y aquí, voy a hacer, un nudito, y como os decía, filas de casi, una fila de casitas, en mi caso, con una fila, de puntos altos, dobles, a ver, voy a subir, con cuatro cadenas, una, dos, tres, y cuatro, aquí, y aquí, voy a tomar, así, dos veces la aguja, y me voy a saltar, como siempre, como si me saltara, un espacio, voy a aprovechar, este nudito, como si me saltara, un espacio, por esta parte, de aquí, del lateral, porque por la, parte del frente, y de la espalda, donde tengo, esto, aquí, no hay ningún problema, hago una cadena, me salto un punto, hago una cadena, me salto un punto, pero aquí, tengo que mirar, en todo este lado, que todos lleven, más o menos, veis, la misma distancia, aquí, con puntos altos dobles, aprovechando, si es posible, siempre, el nudito, para que se quede, este punto, bien sujetito, que no se mueva, y así, lo voy poniendo yo, una fila, ya os digo, cuando llegue, aquí, aquí, no hay problema ninguno, pero en esta parte, sí que tengo que ir mirando, aquí, no hay más remedio, que ponerle aquí, en fin, que como siempre os digo, esto lo va pidiendo, porque el tejido habla, y a mí me está hablando, cada vez, que tengo que pinchar un punto, para que me queden, así, a la misma distancia, todos, y al terminar esta vuelta, de puntos altos dobles, o puntos altos normales, como os habéis querido hacerlo, vamos a seguir nuestra secuencia, y aquí nos toca subir, con dos cadenas, e ir haciendo, una fila de puntos altos, ya normales todas, uno en el punto, y otro en la cadena, así, recuperamos todos, y los contamos, a ver cuántos nos han quedado, bueno, pues yo ya lo tengo aquí, en mi caso, el adornito que voy a poner, para el cinturón, en el caso de que no queráis cinturón, pues es, el seguir con la secuencia, porque ahora vamos a volver, a hacer un volante, solo uno, como este, aquí abajo, entonces esto va a quedar así, troncidito, y yo por supuesto, que me he asegurado, que esto cabe por aquí, perfectamente, y que va a quedar así, vamos, monisísimo, monísimo, va a quedar aquí esto así, con mi cinturón, pero bueno, la que no lo quiera, pues también, y ahora vamos a hacer, como os digo, el volante, y como empezaba, la vuelta para el volante, empezaba con otra fila, de casitas, pero ahora, separadas, de dos cadenas, os acordáis, verdad, y aquí era, lo que había que tener, casitas, múltiplo de ocho, más una, pero como ahora, vamos a trabajar, en círculo, solo necesitamos, múltiplo de ocho, o sea, casitas, múltiplo de ocho, yo he hecho cuatro, dos sustituyos, ya un punto, y otras dos, me salto dos puntos, y otro, y de esto, tengo que contar, de estas casitas, tengo que contar, que a mí me quedan, múltiplos de ocho, no múltiplos de ocho, más uno, sino múltiplos de ocho, exactos, entonces, si ahora, voy ajustando, y si por casualidad, veo, que no me quedan, múltiplos de ocho, pues en una, en vez de dos, me salto una, hasta acoplarlo, las casitas, a múltiplos de ocho, y ya está, o sea, aquí me he saltado una, sin saber si lo necesito o no, y solamente son así, puntos normales, ya iba a coger dos hebras, dos, así, y así voy a ir mirando, y si tengo que repartir dos o tres puntos, saltándome solamente un punto, lo hago, lo importante es que aquí, me queden casitas múltiplos de ocho, pues cincuenta y seis cuadritos, me han quedado a mí, aquí siempre tengo dos cadenas, aunque ha habido, en cuatro ocasiones, que me he tenido que saltar una, en lugar de dos, porque a mí, para mis cuentas, me salían cincuenta y dos, pero como cincuenta y dos no es múltiplo de ocho, y cincuenta y seis sí, pues ya os digo lo que he hecho, pero yo aquí siempre, en esta vuelta final, tengo dos cadenitas de separación, aunque hay veces, porque me he ido saltando una, y no pasa absolutamente nada, y ahora vamos a repetir exactamente todas las mismas vueltas que hemos hecho aquí, las vamos a repetir aquí, ahora vamos a trabajar en círculo, esa puntilla, ahora en lugar de volante, va a ser una puntilla tipo volante, y ya está, aquí voy a hacer mis primeros, así, cuatro puntos, y ahora ya, dos cadenas, y hago mis siete casitas, es decir, todas las vueltas, igual, en lugar de terminar, ahora, e ir con punto deslizado, haciendo así, como un borde, pues terminamos siempre con casitas, ahora, cuando lleve yo, un par de vueltas o tres, os lo enseño, y lo vais a ver enseguidita, veis, he terminado la primera vuelta, del motivo, la de preparación, y la primera vuelta del motivo, y ahora lo que os digo, es que he deslizado, con un punto deslizado, a esta cadenita, y ahora en lugar de deslizarme por aquí, y como ahora vamos a hacerlo en círculo, yo voy a subir, con cuatro cadenas, en este punto, es donde voy a hacer, el primer punto alto, y los otros, aquí, así, ahora ya no va a quedar, ningún borde, todo va a quedar, en redondo, y luego terminaré aquí, uniré aquí, y cada vez iré haciendo, una casita más, y las mismas vueltas, que tenía, que hacer, para hacer el volante, este, son las que tengo que hacer, para hacer ahora, toda esa puntilla, de ahí abajo, y ya, poco más, nos va a quedar, por hacer, por no decir, que prácticamente, nada más, así que, vamos con ello, no vamos a tardar, nadita ya, bueno, y una vez, ya terminado, y dado un poquito, de vapor, por a esta puntillita, de abajo, también, veis, que no ha tenido, ninguna dificultad, para hacerlo, en redondo, es igual, igual, prácticamente, pero, todo cerrado, aquí no queda, ningún borde, casi más fácil, que hacerlo, girando el tejido, y hemos conseguido, que esto, ahora, esta pieza, de aquí abajo, esto ya, mira, 50 centímetros, para que vaya, un poquito, en el base, y como veis, bueno, pues la hemos vuelto a liar, la hemos vuelto a liar, esto tenemos aquí, una divinura, que es que no puede ser, más precioso, queda bonito, así suelto, tipo, mambito, con un poquito de base, queda bonito, si ponemos aquí, un cinturón, y nos lo fruncimos, así, un poquito, la cintura, de manera, que esto quede, un poquito ablusonadito, y luego, la puntilla de abajo, bueno, 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 esto es una, maravilla, una divinura, pero vamos, pero vamos, yo creo que es que me quedo corta, cuando digo divinura, preciosura, y todas las suras, que se me ocurran, belleza, pura, no me digáis. Bueno, pues este es uno de los modelos de rubí, que veréis en la feria de Sevilla, teje, y os va a encantar, no sé si puesto, en una percha, o en un maniquí, pero lo voy a lucir, muchísimo, para que todas lo podáis ver, de cerca, y veáis, qué maravilla, estoy encantadita, con estos materiales de rubí, supongo, que los habéis probado ya, y si no, os dejo siempre, en la cajita de información, el link, del material, para que lo podáis pedir, de verdad, no os perdáis, esta maravilla, qué bonito, que nos ha quedado, esta prenda, a tejer bonito, guapas. no os perdáis, Gracias.